El Chufi es sinónimo del co-argentino Yo te llego a demostrar tu cualidad y que la gente vea lo bien que juega el baje ¿Qué tuve que hacer? Un uno contra uno contra un jugador bajito, te ponemos uno alto No poneme lo que quieras, lo que pasa es que mira como estoy, en este estado así Los buenos juegan con cualquier uniforme Bueno vamos, entonces vamos a dejarle el mensaje a la gente Apoyar a argentinos ¿De qué manera se puede apoyar a argentinos? Yendo a la cancha Yendo a la cancha, difundiendo todas las actividades que hace el club También con trabajos sociales en los barrios, con chicos con capacidades diferentes Invitar a los sponsors, a las empresas que se suben a este proyecto Porque es un torneo nacional Con mucha difusión Y que vuelve a poner a pergamino en el plano feliz del básquet de la Argentina ¿La gente se estuvo sumando hoy? Hoy se sumó mucha gente ¿Hay videos, fotos que hay? Hay videos, fotos que lo pueden seguir en la página de prensa del club C-A-A Prensa, la página de Facebook Y regalos para el que invoco, ¿te ganarás alguno Diego? ¿Qué? ¿Cuánto hay que invocar? Con uno de tres te llevas golosinas Bueno, vamos, vamos, vamos a ver Hicimos un mini estadio Muy bueno, muy buena idea ¿A quién se le ocurrió esto? A Fede Slack no creo Se han cargado el catering Manu, lo desafiamos al pivot ¿A este es gigante? ¿Pero con este gigante lo va a poner? Un uno contra uno Ahí está Manu, miren qué alto que es Es el hijo de Paloma Fontana, ¿no? Sí, no, yo soy yo Él es él Estamos de él, eh Lo desafiamos Manu un uno contra uno ¿Qué toca hacer? Meterle un doble ¿Meterle un doble? Sí Bueno, claro Yo filmo ¿Cómo andás? Te ocupás de catering como siempre vos Obvio, obvio Martes 22 21 horas Estás invitado Diego, va a ir con la camarita Martes 22, 21 horas en Baxelac Listo Un uno contra uno, dale Un uno contra uno, dale Un uno contra uno, dale Un uno contra uno Mirá lo que pregunta, si sé jugar Contale Mirá lo que dice Mirá lo que dice Mirá lo que dice ¿Te pregunta el jugador? Si sé jugar Bueno ¿Le ponemos la tapa de diario acá? Sí ¿En qué selección estuviste Diego? En selección de provincia Pará, que eso fue hace 30 años Pará ¿Quién jugaba con vos en ese equipo? No, no llegó nadie En realidad no llegó nadie No llegó uno ¿El técnico quién era? Daniel Cable Ah, Daniel Cable Perfecto, bueno ¿Estamos listo? Vamos Va a empezar el partido Va a empezar el partido Salto La tira Sakovsky para arriba La gana del Valle La panotea Fontana Y se va afuera Ahí lateral la tiene el 7 Pica, pica, pica Se va, se va, se va Se va, se va Le sacó chispa Bien, saca Fontana Lista, agarra con una mano Amaga Agarra para la derecha Agarra del Valle Salto No, bien cobraron Full 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 Dale Full del 7 del Valle Bien Saca Fontana Amaga para un lado Agarra para el otro Se va Agarra Gira Salta del Valle No lo puede parar Impresionante Fontana 1 falta 2 faltas 3 faltas 4 faltas 4 faltas 5 faltas 5 faltas Bueno Mueve del Valle La pica, la pica, la pica Trata de buscar un hueco Un espacio para pasar Quiera ser el doble Quiera ser el doble No puede pasar Manu Fontana No lo deja Ahí encontró el hueco Caminó no No volcó Fuera del Valle Uh Va a romper el tablero La morsa Bien ¿Qué pasa? Pide Minuto del Valle ¿Qué pasa? Se quedó sin aire Hay tres ambulancias de examen para pergamino No fue esto No fue esto Consiguen Hay de más bajito Para jugar Un dedo Que se le pegó Bien, sigue el juego Se han recuperado del Valle Le agarra Fontana Full Otro full más Cuarta falta Diego Espacio muchachos Le está pegando mucho a Fontana Tiene Fontana de nuevo La mala para un lado Le agarra para el otro Se va a elevar, salta debajo, no puede parar, salta, salta, salta Doble Última jugada Un honor haber jugado este uno contra uno En plena calle peatonal con toda la gente de Argentino Y con una de las figuras del equipo El gran Manu Fontana Ahí está toda la información ¿Qué habrá de comer? Pata de ternera La mejor pata de ternera del país ¿Quién le hace la pata? Si pasas por tu camino, tenés que conocer Espectra, la casa auto y la pata de ternera de Braxelac Obvio, obvio, obvio Importantísimo Popomich, además del basque, ¿qué otra cosa le gusta de la vida? La pata de ternera es el ajo Gracias, Popomich ¿Saben lo que pasa? ¿Saben por qué me hizo el doble? Porque me pusieron la camiseta argentina Si me ponía la de gimnasia ganaba ¡Uy! 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 Como me gusta el chquito ¡Uy! Un abrazo a toda la gente de Argentino. Grandes amigos tenemos allí en el Club de Calle Rivadavia. Y vamos a estar apoyando y seguramente lo va a hacer toda la ciudad. En esta nueva ilusión para el Club Argentino y para todo pergamino. ¡Gracias!